Bueno, los escucho. Bueno, sí. Claro, corta. Queremos que seas la nueva capitana de las populares. Así es. Directo al grano. Porque queremos que Patito quede afuera por lo que nos hizo y por cómo nos viene tratando. Sí, de eso estamos todos de acuerdo, ¿no? Sí, José, es lo mejor que podíamos hacer. Porque no se puede perdonar una traición así. ¿O no? No. No, no se puede. No. ¿Y? ¿Qué decís? Sí. ¿Y? ¿Qué decís? ¿Algo? No pareces entusiasmada, José. Decí algo. Eh... No, no. No está bueno, chicos. ¿Pero por qué no está bueno? Si vos te lo remereces. Esto y mucho más porque vos sos una persona increíble, José. Vos sos re buena amiga, aparte. Y sos re linda. Y bailás re buena. Sí, re buena. Está listo. Chicos, les juro que me hace muy bien que piensen así de mí, en serio. Pero la verdad es que no está bueno ser la capitana de las populares porque me traicionó a mi mejor amiga. Yo nunca te voy a traicionar. Los populares nunca te vamos a traicionar. Yo jamás se lo me sirve. Obvio. Ya lo sé, Gorm. En serio. Lo sé. No, no, no. No, no. No, no. No, no.